Desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la miraba al cielo, y desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner y supe que me amabas, que lo entendí y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, yo estoy aquí. Señor. Y cuando lejos me encontraba de sentir, sabía que entonces me cuidabas y te oí, y como un susurro fue tu voz en el silencio, cada día me atraís hacia ti, y supe que me amabas, que lo entendí, que supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, y lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, y supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, no, y supe que me amabas, aunque huí, lejos de tu casa, yo me fui, y con un beso y con amor, me regalaste tu perdón, yo estoy aquí. Estoy aquí. Estoy aquí, mi dulce Señor, estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Estoy aquí, amado Salvador, estoy aquí. Yo he visto el dolor acercarse a mí, causarme heridas, golpearme así, y hasta llegué a preguntarme, ¿dónde estabas tú? He hecho preguntas en mi aflicción, buscando respuestas sin contestación, y hasta dudé por instantes de tu compasión. Y aprendí que en la vida todo tiene sentido, y descubrí que todo obra para bien, que al final será. Nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo he estado entre la espada y la pared Rodeada de insomnios sin saber qué hacer Pidiendo a gritos tu intervención A veces me hablaste de una vez En otras tu silencio solo escuché Qué interesante tu forma de responder Y aprendí que lo que pasa bajo el cielo Conoces tú que todo tiene una razón Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Siempre has estado aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Descansa mi confianza sobre ti Yo quiero ver las manos levantadas De aquellas mujeres que descansan en el Señor Levanta tus dos manos al cielo y dile Señor Aunque yo no comprenda el proceso Aunque no sea agradable Yo descanso en tus promesas Y espero en ti Porque se cree tu Dios fiel Si se vio Y que al final será mucho mejor lo que vendrá Es parte de un propósito y todo bien saldrá Si eres necesario aquí Tu palabra no ha fallado Y nunca me has dejado Si Señor Vamos a decirlo bien fuerte una vez más Que lo escuche el enemigo Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Más fuerte Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Descansa mi confianza sobre ti Si Señor Dale ese grito más fuerte Porque él es un Dios fiel Porque él es un Dios fiel Porque él es un Dios fiel No entendía el idioma ni las cosas que vi Y corré a buscar sin ver tu rostro entre la gente Y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti De encontrarte a ti Y en medio de mi confusión Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera Y en medio de mi confusión se alzaba Y siempre me refugia en tu cruz Y siempre me refugia en la cruz Nunca imaginé la vida como vivo en ti, ni la gracia que me diste cuando a ti volví. Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo, tengo vida plena, tengo paz eterna si te tengo a ti. Si te tengo a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Enriquito, échale el chaparrito. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera. Se enalboraba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Gracias. 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 Un aplauso. Un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado. Mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado. Para darte la vida eterna como un regalo. Y hoy surgen preguntas. ¿Por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente. Y dices que me amas. Te haces yo muy fuerte en tus razonamientos. Has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto. Pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas. Sin la televisión, las modas o la fama. Has perdido la santidad que en ti brillaba. Sabes más de novelas que de mi palabra. Me anhelo a susarte. Que muestres mi gloria. Llenarte de unción. Que rebose tu culpa. Que cambies el mundo cada vez que hables. Pues el tiempo se agota. Se agota. Recuerda cuando no estabas en mis brazos. Llorabas como un niño. Hambre y tu y descanso. En cámara lenta tú y yo nos juntamos. Las lágrimas caían bailando en un charco. Y yo te di una nueva vida. Te abrí nuevas puertas. Llené tu corazón borrando la tristeza. Mas hoy dices que ya tienes hechas tus maletas. Que te vas al mundo. No importa que suceda. No puedes negar. Siempre estuve contigo. Ojalá que si vuelves yo no me haya ido. Entonces será demasiado tarde. Y no podrás encontrarme. Tus mejillas se gastaron de llorar por mí. Cuando recuerdes los momentos junto a ti. Regresa a mí. Regresa a mí. Regresa a mí. Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Regresa a mí, a mí Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame Luce mi corazón Espérame Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Dueño de mi amor Espérame Serás mi primera cita Ayer estaré Espérame Espérame Yo no quiero Yo no quiero Un día en besa Sin estar en tu presencia Sin saber que ser casa Espérame que necesito Tu mirada Tu mirada sobre mí Llenas todos mis sentidos Solo así puedo vivir Y eso escúchenos Espérame Y eso escúchenos Espérame 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 Luce mi corazón Espérame Luce mi corazón Estrella de la mañana Te quiero ver Espérame Luce mi corazón Espérame Luce mi corazón Luce mi corazón Espérame Luce mi corazón Luce mi corazón Espérame Luce mi corazón Espérame Luce mi corazón Luce mi corazón Espérame Luce mi corazón Luce mi corazón Amén. Amén. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No mereces ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Cuando en las noches me inunda el temor. Y siento que la soledad se apoderó de mí. Y cuando siento que es poco mi valor por el temor y la inseguridad. Es cuando más te anhelo, es cuando más yo necesito oír tu dulce voz diciendo vaya estoy aquí. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas. Cúbreme, abrázame y escóndeme. Cuando en las noches te inunda el temor y sientes que la soledad se apoderó de ti. Y cuando sientas que es poco tu valor Es el temor y la inseguridad Pero puedes correr a Dios y decirle Señor Es cuando más te anhelo Es cuando más yo necesito Oír tu dulce voz diciéndome Yo estoy aquí Cúbreme, abrázame Escóndame por mis alas, oh Señor Cúbreme, cúbreme Abrázame Respóndame por mis alas, oh Señor No me dejes ir Necesito tu gracia Solo anhelo tu gracia Y que no me sueltas nunca Que siempre me sostenga Tu gracia, tu amor Necesito tu gracia Para vivir Necesito tu gracia Para seguir Yo solo anhelo más Yo solo anhelo más 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 Necesito más Más de ti Señor Y no me dejes ir Deja que sienta de tu gracia Y de tu amor Y de tu amor Buenas noches Dios te bendiga Cuando vienen listos para lo que Dios tiene Buenas noches Como no se ponen de pie ¿Están listos? ¿Están listos? Conmigo Contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Y de tus manos siempre andan No separarme en un instante de tu amor En cada paso En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras Y a mi mapa cuando Quiero vivir de tu amor Quiero vivir de tu amor Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Y con ser que es tu hijo Y dejarlo en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Y estar confiando de tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que te impedía Y estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Mirar, que junto a ti siempre habitar, me gustarán el calor de tu reglazón. Que tus palabras y tu voz, sea mi copas, mi dirección, no seré el vaya al andar, siga tus pasos. Quiero vivir, para morir, es el día, y respirar de tu corazón. Y asegurar, y asegurar mi corazón, que yo no sé que tu hijo soy, y delegarlo en tu presencia, y no sentir jamás presencia. Y estar confiando en tu amor, y no vivir más en temor, y dejarlo lo que me impedía, estar contigo cada día. Y asegurar mi corazón, y yo no sé que tu hijo soy, y dejarlo en tu presencia, y no sentir jamás presencia. Y estar confiando en tu amor, y no vivir más en temor, y dejarlo lo que me impedía, estar contigo cada día. A ver, aquí arriba. Mi corazón está completo contigo, Me has dado mi vida sentido, eres mi tesoro, mi más fuerte motivo, de respirar, creer, y volver a caminar. Y todo te daré, de alguna manera, te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti. Siempre, siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás, siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirás. Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás, no me dejarás, conmigo tú estarás. Mi corazón está completo contigo, te has dado mi vida sentido, eres mi tesoro, mi más fuerte motivo, de respirar, creer, y volver a caminar. Y todo te daré, de alguna manera, te quiero corresponder, vivir para ti, vivir para ti. Siempre, siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás, siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirás. Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás, no me dejarás, conmigo tú estarás. Si usted es tu mundo, yo no me voy a volver de nada, enmigo tú estarás, conmigo tú me llevarás, conmigo tú estarás, conmigo tú me llevarás, conmigo tú estarás, conmigo tú estarás. Dime siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás, siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirás. Siempre, siempre estarás, de la mano siempre me llevarás, no me dejarás, conmigo tú estarás. Oh, 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 oh. Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Esperar en ti, difícil sé que es Mi mente dice no, no es posible Pero mi corazón, confiado está en ti Tú siempre has sido fiel, me has sostenido Y esperaré pacientemente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta Aunque tardaré en la tormenta Aunque tardaré tu respuesta Yo confiaré en tu providencia Tú siempre tienes el control Tú siempre tienes el control Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Aunque la duda me atormente Yo no confío con la mente Lo hago con el corazón Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en tu providencia, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Cuando comience el día, quiero darte mi canción. Y esperaré en la tormenta, aunque tardaré tu respuesta, yo confiaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Yo no quiero un día empezar sin estar en tu presencia, sin saber qué se alcanza. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Y esperaré en la tormenta, tú siempre tienes el control. Ahí está, espérame Espérame Espérame, quizás por la mañana Amado mío, espérame Ahí está, espérame Amado mío, espérame Amado mío, espérame Ya no quiero luchar Ya no quiero pelear Amado las hermanas en las que confío Y te dejo ganar La cruz a venir Si quieres coincidir Vengo a caer a tus pies Y a decirte por siempre Y te dejo en las que confío De mi corazón Me pensé de esperar Y te dejo en las que confío Que me separarán Que me separarán De tu bendición Y te dejo en las que confío Y te dejo en las que confío Y te dejo en las que confío De mi corazón Y te dejo en las que confío Y te dejo en las que confío Y te dejo en las que confío Y yo no sé Si tú te habías puesto a pensar En algún momento de tu vida ¿Cuándo vienen listos Para lo que Dios tiene? Buenas noches ¿Cómo no se ponen de pie? ¿Están listos? Muy bien Ven aquí conmigo Contigo quiero caminar Contigo quiero caminar Y a tus manos siempre andan Me separaron en un escándalo De tu amor En cada paso En cada paso que yo voy Quiero seguir tu dirección Y tus palabras en mi mapa Cuando vengo Ay Quiero vivir de amor y de cerca Ay Y respirar tu pureza Y asegurar mi corazón Que yo no sé que es tu hijo sordo Y dejarlo en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Estar confiando en tu amor Y no vivir más en tu amor Dejando lo que te impedía De estar contigo cada día A ver aquí arriba Contigo quiero caminar Y junto a ti siempre habitar Y no estarán en el calor Y no estarán en el calor De tu regreso Y no estarán en tu presencia Y no estarán en tu presencia Y no estarán en tu presencia Y no sentir jamás tu ausencia Y no estarán en tu presencia Y no estarán en tu presencia Y no vivir más en tu presencia Y no estarán 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 en tu presencia Mi corazón está completo contigo, el estado de mi vida ha servido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, tu amor me cumplirá Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás No me dejarás, de mí no tú estarás Mi corazón está completo contigo, el estado de mi vida ha servido Eres mi tesoro, mi más fuerte motivo de respirar, creer y volver a caminar Y todo te daré de alguna manera, te quiero corresponder Vivir para ti, vivir para ti Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás No me dejarás, de mí no tú estarás Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás Siempre, siempre estarás, de la mano tú me llevarás No me dejarás, de mí no tú estarás Mi corazón está completo contigo, el estado de mi vida ha servido Dale un aplauso más fuerte Ahora sí, si quieren tomar su lugar por un momento ¿Cómo están? ¿Están bien? Vamos a cantar esta hermosa canción Por favor, si pueden suspender el humo, se lo agradezco muchísimo Vamos a cantar Si puedes creer Todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así, aunque no puedas ver No des lugar a dudar, tan solo algo de fe Si puedes creer, si puedes creer No importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declarate en victoria, no hay de qué atrever Si puedes creer Sé que hay montañas tan altas No crees escalar, que no crees escalar Y un horizonte tan lejado, que no crees alcanzar Sé que la duda y la indecisión son enemigos que hay que derribar Como es que dice Levántate con fe En Dios es algo Para hoy vencer Si puedes creer, todo es posible, si puedes creer Confiesa que es así, aunque no puedas ver No des lugar a dudar, tan solo algo de fe Si puedes creer, si puedes creer No me importa el milagro, Dios tiene el poder Conforme a su voluntad se ha de hacer Declarate en victoria, no hay de qué temer Si puedes creer Si puedes creer Cierra tus ojos ahora Y yo quiero darte la oportunidad De poner ante Dios una vez más Alguna petición que tengas por mucho tiempo Y que ya piensas que Dios se olvidó de eso Pero no, Él está pendiente De tu clamor, de tu petición Yo no sé cuál sea A lo mejor estás orando por tu familia Porque muchos están perdidos en el mundo O específicamente por unos miembros de tu familia Como son los adolescentes Que a veces son bien difíciles Y los estás viendo caminar por un camino Que no es de provecho para ellos O a lo mejor estás clamando Por la restauración de tu hogar No sé Alguien aquí que esté clamando por El crecimiento de su iglesia O la restauración de su iglesia Algún pastor No sé cuál sea la petición que tengas Pero yo quiero decirte Que en esta noche Dios escucha tu oración Si lo haces con fe Si echas afuera la duda Él tiene todo, todo en poder Para obrar Yo quiero contarte Que yo soy testigo De que Dios a mí me ha sanado Dios me ha respondido Peticiones Que yo he puesto bien difíciles a Dios A veces hago eso Pero cuando lo hago con fe Y creyéndole Yo lo puedo ver Al próximo día O el mismo día he podido ver La respuesta de mi petición También he sido testigo De que Dios puede sanar Personas de cáncer Personas de sida Dios puede levantar gente De sillas de rueda Yo he visto eso En muchos de mis eventos Y en particular Esta canción Dios la ha utilizado Para levantar la fe De mucha gente Y siempre que la canto Después Yo puedo escuchar Los testimonios De lo que Dios ha hecho Y yo he recibido Muchos testimonios De personas que han sido sanadas Que los médicos Les habían dicho Oye ya no te queda Mucho tiempo de vida Pero han creído En que Dios es el médico De los médicos Y en esta noche No importa Si no es enfermo que estás Dios quiere hacer un milagro En tu vida En el área que sea Financiera Pero si estás enfermo Yo quiero que te pongas La mano En el lugar donde Estás afectado Y yo declaro En el nombre de Jesús Sanidad para tu vida Yo declaro Un cuerpo Nuevo En el nombre de Jesús Yo declaro Sanidad Que el río de Dios Corra sobre tu cuerpo En esta noche Y en el nombre de Jesús Yo reprendo La duda El temor Y le doy paso Al milagro de Dios En esta noche Sigue con tus ojos cerrados Ahí donde estás Aleluya Gracias Señor Acaso has olvidado Que Dios contigo está Que solo Él puede secar El mar Para que puedas cruzar En ti está la decisión De ser un vencedor De ser un vencedor Si es así Aunque no puedas ver No des lugar a duda Tan solo Tan solo Al poder Si puedes creer No importa el milagro Dios quiere poder Conforme a su voluntad Se hará de hacer Declárate en victoria No hay No hay de que temer No hay de que temer No hay de que temer Si puedes creer Verás la respuesta Si puedes creer Recibirás el milagro En esta noche Si puedes creer Dios te sorprenderá En este lugar Solo tienes que creer Si puedes Si puedes Si puedes Creer 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 Audiojungle 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 Uriah Chango 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 Uriah Chango